Entonces tenemos una gran cantidad de sitios monumentales, tipo en Tucumé. Vemos que hemos avanzado significativamente con el esfuerzo que se han hecho, pero todavía nos queda mucho, digamos, por avanzar. Tenemos más o menos 30 sitios monumentales que estamos trabajando de un aproximado de 250 identificados y tenemos que acelerar un poco el paso para avanzar y poner en buen recaudo nuestro patrimonio. Las obras que nos van a permitir recuperar todas las zonas afectadas por el producto del incendio. Estamos calculando que el 4 de junio empezamos la obra y ya para agosto podríamos volver a reaperturar el centro. Se van a estar empezando los procesos, digamos, respectivos de adjudicación para iniciar con una primera inversión más o menos de medio millón de soles que nos va a permitir el primer techado y luego continuamos con la segunda etapa de recuperación y conservación. Gobierno del Perú. El Perú primero.